La madre está en Chacarera, veniendo en las arenales, con un piezo barranqueño que ya no hay verlos, tuviades. Así que no, paisanos, paisanos, de dinero, debajo de un anacrobo en una tarde de verón. Y ya me voy, ya me estoy yendo, a la hora chica juliana, y que tal vez no sepa la que pasaré mañana. Arranca en la querida, que dejo mi Chacarera, y que tal vez no hay chua, que se va a campo afuera. Es que mi prenda se ha ido, a la hora chica juliana, se ha llevado caballo azul, que con volana mahuana. Quisiera ser arbolito, ni muy grande, ni muy chico, para darle un poquito al sombra, lo cansado del camino. Ya me voy, ya me estoy yendo, hasta el sumazo a la vida, al día no hay de volver a contemplarlo. Arranca en la querida, que dejo mi Chacarera, y que tal vez no hay chica juliana, y que tal vez no hay chica juliana, que se va a campo afuera. Chau, gracias, buenas noches, amigo Mauricio. Chiqui, panuye. Chiqui, panuye.